Música Queridos amigos, en este martes desde la gobernación del Guayas estamos acompañados de Silvia Favara y de Alberto Franco. Con ellos vamos a iniciar un diálogo sobre los distintos temas de coyuntura del país que tienen que ver con la seguridad, tiene que ver con la eliminación del uso de la mascarilla y algún viaje que tengo previsto hacer en el exterior en este fin de semana. Adelante por favor, Silvia. Presidente, muy buenos días, gracias por recibirnos. Qué importantes son estos conversatorios. Usted comenzó mencionando el tema de la seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos y en especial a los que vivimos en la provincia del Guayas, porque a pesar de que el estado de excepción se decretó el 29 de abril, este fin de semana la cantidad de asesinatos ha continuado. ¿Qué pasa con la estrategia que está manejando el gobierno? ¿Es que acaso los recursos no alcanzan? Porque si comparamos lo que se ha asignado a más de 1.200 millones para la seguridad de este estado de excepción versus a lo que, por ejemplo, cuesta una tonelada de droga y estamos hablando que todo este marco de la violencia está enmarcada con el tema del narcotráfico de las drogas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué falta hacer? Bueno, Silvia, este es un problema que se fue creando en los últimos 14 años de los dos gobiernos anteriores. Es un problema nacional muy serio y es un problema local en la ciudad de Guayaquil de manera particular. La ciudad más violenta del Ecuador, la ciudad más inequitativa, y aquí no quiero generar polémica, pero esta es una realidad. Los alcaldes de los últimos 20 años de Guayaquil tienen que decir algo a los ciudadanos sobre el control de la seguridad de Guayaquil. No obstante, nosotros hemos llevado a cabo 7.400 operativos del 29 de abril, 200 detenidos, 819 kilogramos de droga incautada, 59.333 vehículos registrados y 57.000 personas registradas, con 77 vehículos y motos retenidas. Es decir, los operativos están dando resultado. Quisiera llegar a cero en muertes violentas. Se han reducido en la ciudad de Guayaquil con el operativo, pero todavía falta. Falta mucho por hacer y vamos a intensificar el combate a la delincuencia con los 9.000 miembros de la fuerza pública, 4.000 de la policía y 5.000 de las fuerzas armadas. He convocado una cruzada nacional. Aquí nos vamos a jugar el todo por el todo para lograr la paz de los ciudadanos. Presidente, pero con respecto a ese mismo tema, ¿usted no cree que la delincuencia está cada vez más temeraria? Inclusive, la semana pasada, dentro del toque de queda, a pocas cuadras de donde se realizaban los operativos, ocurrieron hechos violentos. Quizás no es momento de reforzar unas leyes más severas, más estrictas. ¿Qué se puede hacer en una consulta popular, por ejemplo? Yo le diría que más que leyes y consulta popular, es un trabajo coordinado del gobierno nacional con los municipios. Los municipios tienen responsabilidad sobre la seguridad y hay que coordinar el trabajo con los municipios, con las juntas parroquiales de todo el Ecuador y ese es el camino por donde estamos trabajando junto con el Ministerio del Interior. Coordinar todas las acciones de protección de la ciudadanía con las alcaldías y las juntas parroquiales. Presidente, dentro de este mismo tema de la seguridad, está bien la realización de las medidas de control, la utilización del personal para evitar precisamente los actos del momento, pero concomitantemente no hay un plan para generar trabajo en la ciudad porque gran parte de la delincuencia está en que no tienen trabajo y les pagan por manejar un kilo de droga o les pagan por vender alguna cantidad de algún estupefaciente, entonces tienen trabajo, tienen manera de pensar. Hay dos elementos porque lo que usted dice es cierto, son los jóvenes los que son capturados por estas fuerzas del mal y hay dos elementos para evitar eso. El primero, desde hace seis meses está en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior para eliminar el examen de ingreso a la universidad, tener universidades libres y más cupos en las universidades, sobre todo con educación digital. Y luego, en materia de empleo, la reactivación económica, el Ecuador que asumimos nosotros llevaba una tendencia de crecimiento económico de apenas el 2.2%. Cerramos el año 2021 con el 4.2% y nos permitió crear 350.000 empleos adecuados. La Ley de Atracción de Inversiones y Generación de Empleo tenía también ese propósito. Es lamentable ver cómo no sólo que no aprobaron la ley, sino que algunos asambleístas aplaudían el que no se haya aprobado una ley que iba a generar empleo para los ecuatorianos. Lo que usted dice es muy cierto, pero necesitamos la cooperación de los municipios, de juntas parroquiales, de la propia Asamblea Nacional que ojalá termine el caos y se ponga a trabajar un poco. Dentro de este tema de educación, y malo es que yo lo diga porque trabajo para la Universidad Católica, pero ¿no cree usted, señor Presidente, que necesitamos crear también una especie de profesional medio, el técnico o el tecnólogo? Estoy de acuerdo con usted totalmente y el proyecto de ley apunta a fortalecer la educación técnica en el Ecuador. Una educación técnica que en dos, tres años rápidamente le permita aprender un oficio al joven ecuatoriano. Puede incorporarse a trabajar y ayudar en la economía de su hogar, en la economía de su familia. Totalmente de acuerdo con usted. Estos son los temas que usted plantea, los que el Ecuador debe debatir. Falta de empleo y falta de oportunidades de estudio para los jóvenes ecuatorianos. Entonces, aquí también, cuando a mí me critican al promover el libre ingreso a la universidad, yo les digo, yo prefiero ver un joven en un pupitre de la universidad, con una nota mediocre a ver a un joven en las calles, caminando con cara desesperanzado, buscando un empleo, no lo encuentra y lo captan las bandas de las drogas. ¿En este marco la Cenecit va a desaparecer? En ese marco lo que buscamos es desaparecer la Cenecit y facilitar el ingreso de los jóvenes a la universidad y a estos centros de estudio técnicos. Presidente, vámonos un ratito al tema del sector agrícola. Se ha mencionado muchas veces y estamos muy agradecidos los ecuatorianos, porque gracias al sector agropecuario es que durante la pandemia no nos faltó el alimento. Sin embargo, este sector, que está integrado por indígenas, montubios, campesinos, sienten que el Estado tiene una deuda todavía con ellos, porque no se ha logrado, por ejemplo, regular los precios oficiales, los insumos agrícolas están cada vez más caros, el tema de la seguridad también para ellos. ¿Qué, como gobierno y ahora, con el nuevo posesionado ministro de Agricultura, qué se piensa hacer, de alguna manera resolver estos problemas que están todavía en la mesa? Al ministro de Agricultura lo vamos a posesionar mañana. Todavía no se ha posesionado el nuevo ministro de Agricultura, que será Bernardo Manzano. Lo vamos a posesionar mañana miércoles en la tarde en Quito y empezaremos a trabajar en el sector agrícola. En el primer año de gobierno, que voy a cumplirlo el 24 de mayo, tuvimos un enfoque muy claro en estabilizar la economía fiscal, las finanzas públicas, recibimos un país con un déficit de 7 puntos del PIB, lo logramos bajar en el 2021 a más o menos 4 puntos del PIB y la proyección para el año 2022 es de 2 puntos del PIB. Estabilizada la finanza pública, estabilizada la Reserva Monetaria Internacional, donde ya nadie duda de la existencia o de la permanencia de la dolarización, pues este año es el año donde voy a dedicar mucho del esfuerzo del gobierno a trabajar por los sectores productivos, por el sector bananero, por el sector arrocero. A los productores de leche les tengo que decir con absoluta claridad, lo que dije en Uruguay estuvo en cierto modo fuera de contexto, no se me ocurre importar leche de Uruguay cuando hay suficiente producción de leche en el Ecuador, tampoco producción de carne. El problema derivado de la situación internacional es en gran medida el incremento del precio de los insumos agrícolas. La URIA está por los techos. Veremos la manera de hacer una importación directa de URIA para crear un subsidio que permita a los agricultores adquirir esta URIA a un precio razonable. Igualmente veremos otros insumos agrícolas porque con el nuevo ministro de Agricultura, en esta ocasión dedicaré mucho más tiempo que en el primer año para el sector productivo, el sector agrícola para los pequeños productores. No todo ha sido noticias malas. En enero comenzamos con el crédito al 1% y a 30 años plazo. Se han desembolsado más de 65 millones de dólares, acerca de 17 mil sujetos de crédito, la mayoría de ellas mujeres ecuatorianas, y están viendo el beneficio de estos créditos que les permite capitalizar sus negocios. Hace un momento, presidente, usted hablaba del tema de la educación y eso también es importante, que llegue a sectores donde no hay esa infraestructura y evitar que estos jóvenes migren a las grandes ciudades porque son los que tienen que hacerse cargo del campo, de la agricultura y continuar lo que hicieron sus abuelos, lo que hicieron sus padres. La mejor manera de ampliar la posibilidad de estudios hoy es a través del método digital, educación a distancia. Para eso estamos trabajando desde el Ministerio de Telecomunicaciones para poder ampliar la cobertura digital del Ecuador y sobre todo en zonas rurales. Y los estamos haciendo con el apoyo de la empresa privada. Hay proyectos mineros o petroleros en las zonas correspondientes, en la Amazonía fundamentalmente, que con la colaboración de la empresa privada estamos ampliando la cobertura de Internet para que un joven pueda estudiar desde su casa sin necesidad de tener que ir a zonas urbanas. Gracias. Dos problemas coyunturales, señor presidente. Molestosos por lo pequeños, pero que a su vez generan grandes comentarios. El registro civil a nivel nacional está creando problemas. No hay cédulas, etc. Y el otro problema, las escuelas que no están refaccionadas o reparadas. Tengo mi teléfono a la mano. Si me lo pasan, le puedo enseñar la cantidad de escuelas que estamos remodelando, que estamos recuperando. La pandemia nos dejó destruidas muchas escuelas y muchos colegios, pero el Ministerio de Educación tiene un plan que tiene un presupuesto de cerca de 650 millones de dólares para los próximos tres años, precisamente para ir recuperando las escuelas. Muchos trabajos se están realizando en todo el país para la recuperación de la infraestructura física de las escuelas. Señor presidente, le ruego que me disculpe, pero quiero saltar a un tema internacional. Creo que usted me tocó el tema de las cédulas también, de registro civil. Ese es un problema al que me comprometo a encontrarle una solución en las próximas semanas, porque ciertamente que está causando malestar. No solo las cédulas, sino la falta de pasaportes también y la falta de placas. Son tres cosas que afectan la vida diaria de los ciudadanos, a las que le voy a dedicar mucho tiempo esta semana, para buscar una solución, porque estoy consciente de la molestia que le estamos causando a los ciudadanos. Y esa molestia pequeña es la que golpea la campana cada rato. Un tema de política internacional. Dígame. El Ecuador está previsto ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2023. Su membresía sería un tiempo cuando existen duras divisiones entre miembros del Consejo y la comunidad internacional. Divisiones asentadas con la invasión de Rusia en Ucrania, en la cual el Ecuador ha tomado una posición firme condenando a Rusia. Hay muchos asuntos gravísimos de seguridad humanitarios y de derechos humanos que no se han podido discutir sustancialmente en el Consejo de Seguridad. Por dichas divisiones, especialmente por el obstruccionismo, Rusia y China. Por ejemplo, el asunto de Birmania, Etiopía y Venezuela. ¿Qué posición tendría el Ecuador para abordar estas situaciones que, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, son temas que deben ser tratados exclusivamente en el Consejo de Seguridad? En primer lugar, es bueno recordar que a los 30 años el Ecuador regresa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro temporal, no permanente. Son dos años de temporalidad. La posición del Ecuador será la de reafirmar la suscripción de los principios y valores democráticos, el respeto al derecho internacional, el respeto a la resolución de los problemas por la vía pacífica, el respeto al multilateralismo y trataremos siempre de contribuir con esos principios fundamentales a un manejo equilibrado de las relaciones internacionales. Condenamos y continuaremos condenando una guerra injusta que llegó luego de la pandemia, cuando todos creíamos que venía una nueva etapa en el mundo, aparece esta guerra que ha desconcertado a todas las naciones o a la gran mayoría de las naciones del mundo. Ecuador seguirá firme en el respeto al multilateralismo, en el respeto al derecho internacional, en el respeto a la paz e impulsando el diálogo como el camino para la resolución de problemas, no a través de conflictos bélicos. Interesante la posición del Ecuador. Presidente, con respecto, abordando tema político también, pero algo ya más local, dentro de su proyecto para de alguna manera reactivar la economía, reactivar el empleo, había una sinergia entre tres leyes, la de desarrollo económico, la ley de inversiones y una reforma laboral que es vital. Pero sin embargo vimos que la primera entró por el Ministerio de la Ley, la segunda se fue negada y ya se sabe prácticamente lo que sucederá con la reforma laboral. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se cumple esa promesa de millones de empleos si no hay una asamblea que trabaja a favor de los proyectos que quieren mejorar el país? Su pregunta es muy interesante. Mire, en primer lugar, estamos trabajando por la vía de decretos ejecutivos, de reglamentos, de resoluciones ministeriales, obviamente dentro del marco de la ley, para ver cómo suplimos esta ausencia de trabajo de la Asamblea Nacional para poder cumplir con los objetivos. Ahora, es lamentable que esto suceda en el país. Es realmente lamentable que teniendo una Asamblea Nacional esté caotizada y como usted lo dice, haya aprobado por el Ministerio de la Ley, por no haber conocido una ley, la otra negada y sin duda alguna una reforma laboral que es indispensable, no querrán ni siquiera analizarla con puntos de vista serios. Es lamentable lo que pasa en la Asamblea Nacional. Es un caos en sí mismo la Asamblea. No se puede contar con ella, pero aún así tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo estamos haciendo para poder promover al Ecuador en el mundo y promover al Ecuador dentro del Ecuador. Hemos logrado, mire, 5 mil millones de acuerdos de inversión en 11 meses de gobierno. Esto va a generar una cantidad de miles de empleos. Y yo agradezco porque es la empresa privada la que está apostando por la inversión en el Ecuador para la generación de empleo. Y en punto aparte, estos 5 mil millones se sigue ampliando el portafolio de inversiones en sectores estratégicos e infraestructura en el Ecuador a cerca de 38 mil millones. En infraestructura tenemos una lista de cerca de 130 proyectos por un total de 14 mil millones de dólares. Comenzando por la concesión del tren, al que se le va a incluir dos vías más. Una al norte que conecte los proyectos mineros del norte de Ecuador con el puerto de Esmeraldas y otra al sur que conecte los proyectos mineros amazónicos con el puerto de Puerto Bolívar. Luego, la carretera Guayaquil-Quito, que es una carretera fundamental para conectarnos e integrarnos entre ecuatorianos. Será una vía de 6 carriles, 3 de ida, 3 de vuelta. Estamos trabajando también para la concesión del llamado Quinto Puente aquí en la provincia del Guayaquil. Estamos trabajando en la carretera Guayaquil-Machala, en la Guayaquil-Cuenca y en algunos otros ramales de carretera como la Santelena hasta el límite de Manaví para poder recuperar esta ruta del Espóndulos que ya requiere de mantenimiento. Y otras carreteras más, muchas de ellas que han sido afectadas por el último invierno, como el caso de la Tacunga-La Maná. La Tacunga-La Maná ya se firmó el contrato, ya comenzaron los trabajos, son 40 kilómetros que tenemos que lograr una desviación para poder seguir una ruta segura y que no nos vuelva a suceder que con la crecida del río la carretera se venga abajo. Pero, presidente, ¿qué hacemos sin esa ley de inversiones? ¿Qué es necesaria? Porque a los ecuatorianos les quita el sueño, presidente, no tener un empleo. Y sin esas inversiones no se va a poder dar esa meta del empleo. Mire, lo que no ha querido hacer la Asamblea lo vamos a suplir dentro del marco de la ley y la Constitución con decretos ejecutivos, reglamentos y resoluciones ministeriales. Claro que lo ideal sería la ley, pero vea cómo todos gritaron de alegría por haber negado la ley. La mayoría que negó la ley, eso realmente es casi criminal en contra de los jóvenes ecuatorianos. Y luego, en el primero de mayo, se quisieron filtrar con los trabajadores que con todo derecho han conmemorado su día anual, el Día del Trabajo. Fueron manifestaciones absolutamente pacíficas y ordenadas, excepto por la participación de algunos políticos como los asambleístas de UNES que vinieron a gritar en los bajos de la gobernación palabras irrepetibles en este programa. Gracias, presidente. Así estuvimos viendo los videos que han circulado en redes sociales, lo cual desentona realmente con cualquier actividad política propia. Ya el resto es vocinglería. Señor presidente, usted ha hecho una narración de todos los procesos que van a haber dentro de las inversiones en el país. Ha anunciado cosas muy interesantes, el tren, carreteras, etc. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo empieza todo esto, señor presidente? Eso ya está, ya está, ha comenzado la carretera La Tacunga-La Maná. Ya se está reactivando porque se resolvió un problema de unas acciones de protección que plantearon para la carretera Guayaquil-Machala, donde el profesor Carlos Falquez Batalla, que ha liderado esa oposición a esa carretera, ¿por qué? Porque dice que no hay que cobrar el peaje, sino ya cuando esté terminada la carretera. Y en todas partes del mundo, los modelos de concesión comienzan con una recuperación gradual y con una construcción gradual de esa carretera. Se ha perdido mucho tiempo en la carretera Guayaquil-Machala. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y asimismo también están comenzando los trabajos en la Santelena, la entrada al límite con Manaví, toda la ruta del Espóndelos, y también otras carreteras más en el país. ¿Se han hecho ya las convocatorias a las licitaciones correspondientes? No solo se han hecho convocatorias a licitaciones correspondientes, sino que se han firmado contratos y se han iniciado ya los trabajos. Estoy buscando las fotos de la pregunta anterior para enseñarle. Aquí están muchos de los trabajos que se están realizando en las escuelas del país. Mire el antes y el después. El antes y mire el después. Ve usted aquí los trabajos que se están realizando en muchas escuelas y colegios en el Ecuador. Este es el antes, este es el después, este es el antes, este es el ahora. Es decir, hay muchos trabajos que se están llevando a cabo en todo el país. Aquí está la construcción de algunas escuelas que ya están en camino en este momento. Y claro, a mí me gustaría ver que ya estén terminadas. Pero no se puede, pues, de la noche a la mañana. Estamos en una etapa en el Ecuador donde estamos construyendo las bases, los cimientos de este nuevo edificio del Ecuador. Muchos quisieran ya haber terminado el último piso y vivir en el último piso. Pero un edificio se comienza por abajo, por las bases, los cimientos, por la construcción de la estructura sólida que permita el desarrollo del país. Y eso toma su tiempo. ¿Usted cree que los cuatro años de su gobierno le permitirán ver construido ese último piso? Mire, al menos iniciado ya los primeros pisos de este gran edificio. Algo es importante, mucha gente busca grandes obras, un edificio, una carretera, pero hay otras grandes obras de lucha contra la corrupción. Mire usted, hace unas dos semanas se vendió por primera vez en 14 años petróleo directamente a una refinería de Estados Unidos. Y ya no a los intermediarios criollos del Ecuador que se nos llevaban gran parte del valor del petróleo. Y se ha hecho una venta a la luz del día, frente a las cámaras de televisión, frente a un Facebook Live. Y usted me dirá, ¿y qué beneficios trajo? Solo los 11.8 millones de barriles que se vendieron, cerca de 80 millones de dólares de beneficio. Lo que cuesta hacer la nueva carretera Los Acatamayos, que la vamos a hacer de cuatro carriles. Ahí tiene usted el valor de la lucha contra la corrupción. Y asimismo estamos trabajando a través del CERCO para iniciar el nuevo programa de venta de medicinas a través de receta electrónica. Mire, se han estado comprando medicinas a valores de un dólar, 95 centavos, lo que de acuerdo con la puja del CERCO, ahora se va a comprar como Estado en dos centavos, en tres centavos, en cuatro centavos, en cinco centavos. Es decir, estamos trabajando mucho para poner la casa en orden, para poder recuperar esos recursos que el Ecuador estaba acostumbrado a perderlos, con la intermediación del petróleo o con la compra de las medicinas. ¿Cuándo empieza el tema de las medicinas? El tema de las medicinas, hemos tenido un atraso, porque hemos sufrido boicot. Boicot de quienes no quieren que las cosas cambien. Prefieren el status quo, seguir con que un director de hospital compra la medicina que él quiere, la cantidad que él quiere y el precio que él quiere. Eso no puede continuar así. Estamos pasando un sistema donde el ciudadano ecuatoriano va a recibir su receta y va a ir a cualquier farmacia, la más cerca de su casa, y ahí está esa receta física, ahí está también de forma electrónica y le entregarán gratuitamente su medicina. Pero hemos tenido que crear sistemas modernos y transparentes para que los precios sean los precios reales y no seguir pagando abusos como los que ha existido en los últimos años. Señor Presidente, una última pregunta. Te ruego me disculpes. ¿Por qué no ha usado la muerte cruzada para, mediante ella, lograr las reformas legales, constitucionales, políticas que se requieren, previas a las elecciones de asambleístas, mejorar requisitos, crear requisitos, etcétera? Acotemos su pregunta. Cuando usted dice reformas constitucionales, no se puede lograr con la muerte cruzada reformas constitucionales. Lo que se puede lograr son reformas legales que el presidente, en caso de llamar a muerte cruzada, puede expedir leyes que entrarán en vigencia luego de la revisión de la Corte Constitucional. En todo caso, le digo, para quienes creen que la muerte cruzada es la panacea, dígame una cosa, ¿qué garantía tenemos que con una nueva elección va a mejorar la calidad de asambleístas? Ninguna, ¿no es verdad? ¿Y para qué le hacemos perder tiempo al Ecuador? Una muerte cruzada sería un frenazo a la economía ecuatoriana frente a la visión externa sobre el Ecuador. Necesitamos inversión extranjera, necesitamos apoyo de los multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario, del cual espero esta semana tener una muy buena noticia, recursos del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Usted no va a lograr esa relación positiva con ellos si no hay seguridad de gobernabilidad en el Ecuador. Presidente, y para terminar, una última pregunta. Ya estamos a pocos días de cumplir su primer año de mandato. ¿Cuál es el balance que usted hace? Porque sin duda vemos que usted se mueve mucho, que tiene muchas iniciativas, es un excelente estadista. Y no me diga que soy negativa, pero lo que pasa es que los ecuatorianos siguen preocupados por el tema del desempleo, sobre la carestía de la vida, la canasta básica que está inalcanzable. ¿Cómo ve usted ese balance de este primer año? Como dije, solucionado el problema de las finanzas públicas, mi enfoque va a ser la economía privada, la economía, la microeconomía. A la pregunta suya, ¿cuál es la gran obra de su gobierno en el primer año? Es la vacunación, salvar vidas. ¿Qué más valioso que tener la vida? ¿Qué más valioso que ahora poder todos caminar sin mascarilla? Tener la tranquilidad de que no nos vamos a contagiar. Un control de la pandemia que no lo han tenido. Inclusive, países que fabrican vacunas como la China, siguen teniendo problemas. Y nosotros que le compramos vacunas a la China, y que recibimos donaciones aún de la China, de Estados Unidos, hemos sabido controlar la pandemia. Esa es una gran obra. Acúbrese usted hace un año, la ansiedad con la que vivíamos. Llegaban pocas vacunas. Y el gobierno de Moreno atinó, lo único que atinó es a vacunarse entre ellos y entre sus amigos. Eso era indignante. Causó indignación a toda la población. Hoy sobran las vacunas. Tenemos al 88% vacunado con dos dosis, al 35% y más con la dosis de refuerzo. Y ya también estamos vacunando con la cuarta dosis. Así que yo creo que esta es una gran obra. Y la voy a reivindicar permanentemente. ¿Qué mejor que la vida? Dígame usted. ¿Qué hay mejor que la salud? Que la vida, que la tranquilidad, que la paz, de que no me voy a morir contagiado. Que tenemos otros problemas, ¿cierto? Está pendiente el tema de la seguridad y está pendiente el tema de la generación de empleo. A lo que me dedicaré todo este tiempo. ¿Cómo se genera empleo? Promoviendo la inversión. Qué lástima que la Asamblea sea tan egoísta con los ecuatorianos y le haya negado una ley para generar empleo. Gracias, señor presidente. Se nos acabaron los 30 minutos. Si es. Creo que los dos hubiésemos querido seguir. Yo también hubiese querido seguir. Pero bueno, ya todos tienen que salir a trabajar también. Les agradezco mucho a usted y a Francisco inmensamente por esta entrevista y les agradezco a todos los ecuatorianos por haber tenido la paciencia de escucharme. ¡Gracias!